Música Quienes son atendidos en el centro diurno para personas con discapacidad Catamayo recibieron la tarde del martes 29 de agosto kits con prendas de vestir nuevas y utensilios de cocina por parte del subsecretario de discapacidades del MIES Ernesto Madrid quien señaló que dicha entrega se da en base a la atención que da el gobierno a estas personas y también por la gestión de la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luz Uriaga Todo lo que se ha hecho por parte de la alcaldía porque he visto que ha sido un trabajo bastante ágil, un trabajo solidario, un trabajo de sensibilización y eso es lo que a uno le llena también de satisfacción El funcionario comentó que Catamayo es uno de los cantones donde ha existido la mayor coordinación para atender debidamente a las personas con discapacidad Yo felicito ese trabajo porque siempre va en beneficio a las personas con discapacidad que son las que más necesitan 30 personas con discapacidad son los beneficiarios con los kits Amparito Guerrero es madre de una de ellas quien agradeció a los representantes del MIES y el GAD Municipal de Catamayo presidido por la alcaldesa Janet Guerrero por esta ayuda Tenemos un inmenso cariño, un inmenso agradecimiento por las autoridades que nos han visitado el día de hoy que serán recibidos con el inmenso cariño que aquí les tenemos todos En tiempos donde se vive una situación económica difícil este tipo de obsequios levanta la autoestima de las personas con discapacidad y de sus familiares sostuvo Carmen Acaro Le agradecemos bastante a la alcaldesa porque ella siempre está aquí presente ayudándonos, dándonos esa fuerza que necesitamos Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso